Y ahora llega el masajista Llegan muy tristes y se van, bris y risan Si usted es joven y bonito Ese pozo no la besa y no la papaya Con un masaje la pongo bien trucha Y la regreso de veras bien allá Si usted es linda y es guapa Ese pozo no batea, ni picha, ni calla Como su piel de experiencia que es mucha No se resista ni se haga la masha No soy mandado ni adentro en la ducha No pido pecho, ni buche, ni nasha Cuanto y menos si es bonita Cuanto y más si esta muchacha Pa' cada señora el masaje que hay dios Tiene cada culpa, culpa es cual es la prisa Ellas muy bien saben que conmigo no hay dos Llegan muy tristes y se van, bris y risan Si usted es joven y bonito Ese pozo no la besa y no la papaya Con un masaje la pongo bien trucha Y la regreso de veras bien allá Si usted es linda y es guapa Ese pozo no batea, ni picha, ni calla Como su piel de experiencia que es mucha No se resista ni se haga la masha No soy mandado ni adentro en la ducha No pido pecho, ni buche, ni nasha Cuanto y menos si es bonita Cuanto y más si esta muchacha Si usted es joven y bonita y nosotros no la besa y no la papaya Con un masaje la pongo bien trucha Y la regreso de veras bien allá Si usted es linda y es guapa Ese pozo no batea, ni picha, ni calla Como su piel de experiencia que es mucha No se resista ni se haga la masha No soy mandado ni adentro en la ducha No pido pecho, ni buche, ni nasha Cuanto y menos si es bonita Cuanto y más si esta muchacha Música